y acá estábamos con mi sobrino esperando la noche para ver si salen unos bagres ¡Seguile, huevo! Unos barcos, famosos barcos de cemento San José, Entre Ríos, las cañas todavía quietas, con lombría hay mucho pique pero bagres chiquitos durante la noche vamos a andar subiendo un par de vídeos más Vamos a grabar, que ahí estamos probando, probando la punta de las cañas, la lombría, acá, y ahí aprieta de vuelta para cortar Ahí con el pescador Esteban Vamos a ver si sale, ¿viene o no viene? Parece que sí Sí, a ver ¡Chiquito! Un roncador ¿Algo es algo Esteban? Ya arrancamos con algo Ahí sacó el Esteban Levantalo, ponelo ahí, para que te vean que fuiste vos ¿La tenés miedo? Agarra la tanza Esteban pescando, videito para Youtube Bueno, acá lo estamos haciendo pescar al Esteban Caña doblada A ver si siente Uy, qué cantidad de bichos Ah, no eran las olas que hacía ruido Tiene que ir un rato al gimnasio para hacer fuerza, para sostener la caña, me parece Los bichos que hay ¿Grandes? Ahí viene, viene, viene Bueno, el dicho popular Alguien nos tenía que cagar la pesca y fue Esteban Nosotros tenemos una creencia Que cuando sacamos la marieta Ya dejamos de pescar Este es el pescau que anuncia que no se pesca más Para nosotros A veces seguimos, a veces no Una marietita Bueno, ahí sacamos una bagrecita Estaba en el río con las cañas ya Vemos cuando Si ahora más de noche grabamos un poco de acción Porque andamos con el celular y está medio difícil Vamos a tratar de grabar Bueno, el Esteban esta noche no se va a poder quejar que no lo hicimos pescar Estamos grabando con el celular y muchos bichos Vamos a ver que sacamos Estaba saliendo en YouTube en el Esteban Pescando ¿Salió? No, se escapó Bueno, todo suele suceder Ahí con el pescador Esteban Vamos a ver si sale ¿Viene o no viene? Parece que sí Sí, a ver Chiquito Un roncador ¿Algo es algo Esteban? Ya arrancamos con algo Bueno, acá lo estamos haciendo pescar al Esteban A ver Caña doblada A ver si siente Uy, qué cantidad de bichos Ah, no era en las olas que hacía ruido Tiene que ir un rato al gimnasio para hacer fuerza para sostener la caña me parece Los bichos que hay ¿Grande? Ahí viene, viene, viene Bueno, el dicho popular Alguien nos tenía que cagar la pesca y fue Esteban Nosotros tenemos una creencia Que cuando sacamos la marieta Ya dejamos de pescar Este es el pescau que anuncia que no se pesca más Para nosotros A veces seguimos, a veces no Una marietita Bueno, Esteban esta noche no se va a poder quejar que no lo hicimos pescar Estamos grabando con el celular y muchos bichos Vamos a ver qué sacamos Estaba saliendo en YouTube en Esteban Pescando Salió No, se escapó Bueno, todo suele suceder Bueno, ahí Está llegando, está llegando La caña torcida Por el grito de una marieta más Dos marietas Dos Doblete No, pecamos más Tres marietas seguidas Cuatro Cuatro marietas Esta y también Cleencia popular Saca una Empezás a sacar toda una tras otra No le error Le tocó el turno del Ariel Parece que es grande Viene, ¿no? Me da puntito la caña, no se me alcanza a ver Oscura la caña Otra marieta más Otra marietita, Lariel Otra marieta, traes chiquito ¿Puedo? Dejar el video con el de volumen, ¿no?